Los socialistas volvieron a encontrarse en el acto de presentación del candidato a la Alcaldía de Facinas. El actual alcalde de la población, Andrés Trujillo, se presentó con las mismas ganas que lo hizo hace cuatro años. Trujillo estuvo arropado por sus compañeros de partido, aquellos que componen la lista de candidatos de tarifa, que lo saludaron desde el escenario. Fue el caso de Paola Moreno que volvió a pedir la participación en las municipales del próximo domingo. ¿Sabéis lo que significa estar aquí en Facinas con todos vosotros? Para mí. Yo creo que estoy en mi casa y con mi familia. Por lo tanto, agradeceros todo el cariño que siempre me mostráis y todo el cariño que siempre me dais. Muchísimas gracias. Es el interés de todas y todos vosotros y creo que lo ha demostrado en esta legislatura. Son muchísimos, muchísimos los proyectos que Andrés Trujillo ha traído para Facinas. Y para ello ha tenido que pelear ya no solamente con el Ayuntamiento Matriz, sino con administraciones supramunicipales, como la Junta de Andalucía, como la Diputación. Y ha ido, ha ido día a día, muchas veces. La verdad, Andrés era desde temprano, desde por la mañana, nos estaba llamando y nos estaba poniendo sus propuestas, sus iniciativas, porque él, sobre todo, lo que quiere es que Facinas siga creciendo y es que Facinas siga siendo un pueblo que quien quiera vivir aquí en Facinas lo haga libremente. Pero el consejero de Cultura, Paulino Plata, fue quien introdujo en Facinas al candidato para tarifa, Sebastián Galindo, y al propio Andrés Trujillo. Paulino Plata insistió en el cambio propiciado en todos los municipios andaluces de la mano del PSOE. De Andalucía es de las que tienen una naturaleza más bonita, de las que tienen un entorno que hay que cuidar, que hay que proteger. Yo sé que ustedes lo hacen. Y también, Tarifa particularmente es una localidad cargada de historia, cargada de monumentos, donde hemos hecho muchas cosas y donde hay que seguir haciendo cosas. Y a nuestro amigo Chan, esta tarde, que he estado allí, hemos estado allí desde las 6, ya me estaba encargando cosas. El hombre ya estaba pidiéndome cosas sin esperar al 22 de mayo. Ella me se ha puesto a decirme, mira, pues tenemos que arreglar la fachada de la iglesia, tenemos que arreglar esto y tenemos que arreglar lo otro. O sea que, ya tiene experiencia municipal, pero tiene madera para ser un magnífico alcalde como lo va a ser a partir del día 22 de mayo. Bueno, ahí tienen ustedes un magnífico alcalde. Había cambiado muchísimo. Todavía hay algunos problemas. ¿Tenemos que seguir arreglando el consultorio? Pues claro que sí. Y ahí estamos y lo haremos. De verdad, Andrés, lo haremos. Pero esta tierra ha cambiado profundamente. Igual que ha cambiado Tarifa. Igual que han cambiado los 771 municipios que hay en Andalucía. Han cambiado como nunca lo habían hecho en nuestra historia. En muchas cosas, en carreteras, en ferrocarriles, en cosas en los colegios, en cosas que no solo son cuestiones físicas. También hemos cambiado como nunca en derecho social. Esta tierra ha avanzado como muy pocos países en el mundo en derechos sociales, en prestaciones sociales que hay en muy pocos lugares en el mundo. Y tenemos que cuidar que se mantenga, que no vengan unos con la excusa de la crisis, ¿verdad? Y desmonten servicios sociales y derechos sociales que hemos conquistado durante estos años de democracia. Y así fue como el alcaldable socialista para Tarifa, Chan Galindo, pudo hablar para la población de Faccinas, señalando que la tendrá tan en cuenta como al resto del municipio. De hecho, el propio Galindo pretende llevar entre sus concejalías a las entidades locales autónomas. Permitidme que comience diciendo que estoy en mi pueblo, Faccina es mi pueblo. Decía Paola antes que era su pueblo, pues precisamente también mi pueblo, estoy en mi pueblo. Así, tal como suena. Y estoy en mi pueblo porque aunque yo nací en Tarifa, la gran mayoría lo sabéis, Faccina, pues lógicamente mi pueblo, igual que para todos vosotros, para todos los de Faccina, Tarifa es vuestro pueblo. Porque lógicamente todos estamos en el término municipal de Tarifa. Y además, pues el término tiene el orgullo, tiene eso que lo hace tan bonito de tener algo tan precioso, tan importante como puede ser Faccina. La entidad local de Faccina, para nosotros, pues la verdad es que es una joya, es una maravilla que forme parte del municipio. Y lógicamente, cuando vengo a Faccina, pues como miembro del municipio, pues no vengo a Barbate, ni vengo a Vejez, ni vengo a Chiclana. Vengo a Tarifa. Yo creo que solamente hay que mirar atrás un poquito y decir cómo estaba Faccina y cómo está Faccina ahora. Pues lógicamente ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, primero gracias a Sean, al amigo Sean Álvarez, y luego, pues lógicamente, al gran trabajo que ha hecho durante estos cuatro años el compañero Andrés. Es difícil de poderlo apreciar porque, lógicamente, vosotros diariamente pasáis por aquí. Y ya decía yo, recientemente, en Teidilla, uno pasa por una zona donde no hay nada y de buena a primera, de la noche a la mañana, te aparece, después de muchos trabajos de Sean y de Andrés, por una piscina. Todo el mundo ha disfrutado de la piscina y nos tenemos la idea de que eso ha estado siempre ahí. Es un trabajo tremendo que han hecho ellos. Lógicamente, también se hace un campo de fútbol siete, de la nada. Se arregla el cine antiguo, que ya no es antiguo, da gloria de ver el cine. Hace poco paseábamos por el Camino Verde, nos va la ermita, va a los tornos. Todo esto, como he dicho antes, ha sido gracias al excelente trabajo que han hecho, tanto a Sean Álvarez, que le quiero dar las gracias personalmente, como a Andrés Trujillo. Todos el día 22 de mayo vayan a votar. El día 22 de mayo, siempre se ha dicho, es la fiesta de la democracia. Una democracia que nos costó, le costó a nuestros antepasados. Nosotros, por suerte, ahora disfrutamos de ella, pero a nuestros antepasados le costó, incluso a algunos, hasta sangre. Pues esa fiesta de la democracia se hace cuando todos vamos a votar. Y cuando no se va a votar, porque hay partidos que están intentando por todos los medios desanimar a los votantes para que no vayan, cuando no se va a votar, solamente hay una que gana. Los únicos que ganan son las derechas. Entonces yo os pido que vayáis a votar, porque si vosotros vayáis a votar, vayáis a votar, nosotros vamos a ganar. Andrés Trujillo agradeció la implicación de todos sus paisanos en el desarrollo por Fafinas hasta la fecha. Hace cuatro años, cuando me puse aquí delante, estaba con mi amigo Periñán ahí, súper nervioso, mucho nervio. No veía ni los papeles, ahora digo, los voy a guardar ya porque no me sirvió para nada, ¿no? Pero yo me comprometí con el pueblo de Fafinas, ¿no? Con un proyecto. Y me presenté a la alcaldía, presenté mi proyecto y la gente confiaron en mí. Yo creo, a lo largo de estos cuatro años, que he intervenido y he hecho todo lo que podíamos hacer, ¿eh? De proyectos que ustedes me pidieron en su día. Yo me comprometí a ejecutar musas, cosas que había que hacer fáciles, como era la piscina, como dice Ossán, ¿no? Y la piscina está hecho. Yo le he dado una vuelta al programa electoral de hace cuatro años. Y digo, sí, es que he hecho más cosas de lo que dije, ¿eh? Es que es que me falta. Un equipamiento, el proyecto del cine, porque hemos arreglado el cine, pero hace falta equiparlo, Paulino. Lo sabes, no te olvides que aquí está mi amiga Yolanda. Habló de educación, de cultura y de todos los proyectos pendientes. Yo a Juani le he visto para conseguir tantas cosas, con las lágrimas de los dos, ¿eh? Una vez te llorando, otra vez te cabrear, pero al fin, al fin, llega uno a su casa, ¿qué pasa? Pero después hay satisfacciones, ¿no? Que te dan. Yo no me quiero dar el gamuso tampoco, yo tengo preparado, para no contarles toda la historia, un pequeño vídeo de las actuaciones más importantes de estos cuatro años de trabajo. Y esto es lo que vais a ver, no es fruto mío solo, sino de un equipo. De un equipo empezando por el equipo municipal de Tarifa, a la cabeza, Miguel Manella, Juani, todos los coches a la gente que está. Quedan muchas cosas por hacer por los facines, por eso hay proyectos que quedan pendientes, que están presentados, como es el tema de la vivienda, que se está haciendo ahora mismo en el proyecto, en varios sitios, aquí en el cine, en la parte de los ojos de facines. El tema del empleo, talleres de empleo, que hay pedido todos talleres de empleo ya. Uno de vigilancia y medioambiental, que está demandando en la zona con el tema de los parques eólicos que tenemos aquí en la zona. El Partido Socialista ha comenzado ya a divulgar su programa electoral de casa en casa.